Como presidente del patronato de la calle 26 de julio, hemos hecho una solicitud año tras año a través del ayuntamiento para que esta calle sea remozada y pintada, año tras año, en víspera de lo que será la semana aniversaria del ajuste, del ajuste, del ajuste de Ulises Perón-Mis. Pero el ayuntamiento, del departamento de Cultura, encabeza el doctor Carlos Pérez, pues ha tomado la iniciativa de iniciar con el remozamiento de los postes de luces que se encuentran en esta calle. Le ha estado dando un embellecimiento que solamente la población lo está valorando como muy positivo. Así que para ahora, el 26, 21, 22, 23, 24, tenemos una feria de lienzo por la paz. Y eso es bueno, porque esto viene a traer un ambiente sano de cultura en nuestra población. Esa actividad será oficiada por la Gobernación Provincial en el Parque Cáceres. Y el 26, continuamos con los actos del 26 de julio hasta el domingo 30. Ah, bueno, ya esto es entonces por la Dirección Provincial de Deportes. Allí también estaremos trabajando en el área del deporte. Va a ser remozado para lo que serán los Juegos Nacionales Mirabal 2018, que va a ser en la provincia de Mara Mirabal, Salcedo. Y allí nosotros, como su sede de estos juegos, pues también recibiremos el beneficio de las instalaciones y de estos juegos. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.